A partir de mañana y hasta el próximo 25 de diciembre las autoridades incrementarán los operativos para evitar que la celebración de Navidad termine en tragedia. No permitirán tampoco el tránsito de motocicletas después de las 11 de la noche. Recuerde que esto está prohibido. Para el fin de semana como tal estamos hablando iniciando el viernes y sábado en horas de la noche los operativos normales pero con un mayor refuerzo por parte de la autoridad y más estricto con respecto al cumplimiento del decreto de seguridad 202 que aún está vigente en relación con la restricción de movilidad de motocicletas. Y pues recordar que esta medida sigue vigente es una medida en la cual implica que si incurrimos en transitar vehículos, motocicletas en estos horarios genera la inmovilización de la moto. Se practicarán pruebas de alcoholemia para sancionar también aquellos conductores que insistan en manejar bajo los efectos de las bebidas embriagantes. De movilidad y seguridad en la vía que conduce al corregimiento del Llanito sabemos que estas zonas son concurridas después de estas fiestas para paseo, pasar en familia y no queremos que se convierta también en un hecho que lamentar. Hemos tenido reportes de accidentes de tránsito en donde han habido lesionados y pues en el peor de los casos muertos por exceder velocidad en estado de licoramiento y también en sobrecupo en las motocicletas. Los parques tampoco podrán ser espacios donde los ciudadanos continúen la rumba. Será aplicado el nuevo código de policía. Y pues que esto de alguna manera afecta la tranquilidad de los vecinos, entonces aquí también llamamos a la tolerancia, al respeto por la tranquilidad de las personas que en esas siempre se ve normalmente en altas horas de la noche, entonces que les afecta su tranquilidad, su descanso. Estas medidas también serán aplicadas el fin de semana de la celebración de Año Nuevo.